Un saludo con cariño, por cuento y con tuito, del verraco de los sonidos. Una cúpula que dice para bailar más o menos así, al compás de la auténtica en México. Vamos a dejárselo a mijarar el poño, al cena y la banda del mercado de independencia que nos acompaña por la hermosa Berinchito, la Flajita Sánchez, la nena y la banda de granjas de San Isidro. ¡Siempre Mr. Miss Boys y el verraco de corazón! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Echa la verdad, Fuega, el sobrino de la TV! ¡Un sabroso! ¡Dicen, señor Damián, el guía, el sobrino Sánchez! ¡Voy con el verraco de la peluca de San Isidro! ¡El flor! ¡Movimiento TV, toda la barra de San Isidro! ¡Muy con el verraco de San Isidro! ¡Saber! ¡Como dicen! ¡Cuál que ya sea quien un saludo debe de salir! ¡Cuál que ya sea quien un saludo debe de salir! ¡Cuál que ya sea quien se viene a la zona azul! ¡Un pinto, el puerco! ¡El peluchino, el chiqueno, los llenos, los mayencemas! ¡Y seis! ¡Verraco! ¡Echa poliza, poliza, poliza! ¡La de Chulo, corazón! ¡Aleito Leado, veinte y nueve! ¡Los baila bonitos, dulces, amor, melón! ¡Allí la rubia y zancera! ¡Ahí va el famoso rayo! ¡Cervecita, cervecita, cervecita! ¡Para sonido de Ignacio Fernández! ¡Sobrino a mi mis heres! ¡Ole mañana y siempre de corazón! ¡Cervecita, cervecita, cervecita, cervecita! ¡Pisarán en los huesos que ganan pedos otra vez! ¡Sobrino Sanseño, también el amigo Rubio Ninja! ¡Anita Perusense! ¡Vamos ahora! ¡Hepatos, amor, mis heres, 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 heres! ¡Hepatos, amor, mis heres, 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 heres! ¡Para Pola, Lucina y Tchubi, se ven los humidos! ¡La rubia, chica, tranqui, agres! ¡Pari, chiqui, agres, papadilla! ¡Pase chicos sensación y su amor tenen! ¡Hansichapi, seré sacando para! ¡El bueno pandillo eterno! ¡Pan sabrosito para el flot! ¡Para la flor! ¡Los super elegidos, los chamacos, sí señor! ¡Hoy si le ponen las letras más grandes! El Chabelo 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 Todos los huesos Me vas a dejarme mejor tinta de la verdad ¿Cómo dice él? Así me vas a dejarme mejor tinta de la verdad Sabroso Me vas a dejarme más que hay ¿Qué cosa? Me vas a dejarme mejor tinta de la verdad ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Qué carne, qué carne! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Cérvame acá! ¡Cervecita! ¿Cómo se llama? Cervecita, cervecita Quítame la vida Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Cervecita, cervecita Quítame la vida Cervecita, cervecita Quiero morir de amor ¡Venga los amores! ¡Que te luces cables y bocita! ¡Que vuelve rato! ¡Vamos a ensatarte! ¡Echame no! ¡Estatante el sabor de Nicía Contreras! ¡Si le pones una coma para... ¡No lea bien! ¡Echo! ¡Echo! ¡Vamos! 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 ¡Echo! Si vas a dejarme mejor que está de la verdad Si vas a dejarme mejor que está de la verdad Nadie nos cae en mis ojos Desde las venas quiero ahogarme en tener luz Y mi amigo Mr. Blocker se acompaña, sí señor Mátale un perra canso Cervecita, cervecita, quítame la vida Cervecita, cervecita, quiero morir del amor Cervecita, cervecita, quítame la vida Cervecita, cervecita, quiero morir del amor ¡Mira que se va a acabar! Las ámaras del sabor Reblanca Sonida de la Tv ¡Miracos! 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 ¡Ya se va a acabar! ¡Miracos! ¡Está con Nicernos! ¡Saludos por el partido! República Sonidera Tv ¡El gato hay en la cana! ¡El gato hay en la cana! ¡Arancuna hay en la cana!